Y esta vez, esta vez es la última vez Ven a dar el grito al mejor lugar de Santa Cruz del Valle Peter Andro, espectacular noche mexicana Inolvidoble Maldito veneno que viene tras tu veneno Jueves 15 de septiembre, desde las 10 de la noche Ya saque el cuerpo aguante Por la lluvia ni te preocupes Completamente techado Que tú eres para mí lo mejor que tengo Llega la inolvidoble a Peter Andro Sería un encuentro de amor inolvidable Con toda su descarga musical, la inolvidoble Mi soledad y mi dolor Además, la banda banda San Miguel Argentina's quedó mi primavera Ay, qué cara Con mi amigo ella se casa ¡Anda San Miguel! Cuando te salgo de viento Por todo ese tiempo que estuve contigo Pero es inútil, no has comprendido Mis intenciones Con todos sus éxitos Nuevo elemento Que yo le hago tu amor mal vivo Que me mata y sigo vivo Nuevo elemento norteño banda Soy a rechinar un cuerno También una super cuarta Un R15 chapeado Y música con DJ de casa Tengo que ser para el hotel Pero con esto ¡Gracias!